Me he olvidado de grabar tu presentación, lo siento, no ha quedado grabada la presentación, pero ahora ya puedes empezar tú y esto ya sí que va a quedar grabado. Todas las preguntas, por favor, las hacéis por el panel de preguntas o en el foro posteriormente. Buenas tardes a todos, bienvenidos aquí a la conferencia virtual, nuestra primera conferencia virtual, me ha parecido excelente el programa. Como dijo Diego, yo soy Adelia y llevo 15 años enseñando los tres formatos y como él dijo, también soy pionera en la cuestión en las dos universidades en las que he tenido la oportunidad de trabajar. Bueno, lo que vamos a tratar en esta sesión es cómo hacemos la transición de los cursos totalmente presenciales, pasando por los híbridos y hasta llegar completamente a los que se editan a través del internet. Es un proceso y sabemos que en los últimos 15 años ha habido un incremento de estos cursos, por la demanda, a los estudiantes les está gustando mucho, especialmente los jóvenes que ahora utilizan mucho la tecnología en los teléfonos celulares y también la gente que quiere regresar a la universidad y que tiene familias o tiene trabajos que les imposibilita venir a la escuela a educarse. Entonces, esto hace que nosotros vayamos con las necesidades y la popularidad de los cursos. Y por eso es que este tipo de formato es bueno conocerlo y adaptarlo a nuestras universidades porque es necesario estar con los tiempos. Bueno, y parte de lo que acabo de decir ahora explica por qué online. Y sabemos que la tecnología es una herramienta muy buena que se puede adaptar a cualquier tipo de curso, sea que usted dé una clase presencial o una clase en la cual parte de la clase es en el salón de clase y parte de la clase es a través de la computadora o simplemente la clase totalmente a través del ordenador. Entonces, es bueno valerse de estas herramientas que están ahí. Son gratis. Todos tenemos acceso a ellas para poder integrarlas efectivamente en cualquiera de los formatos que usted trabaje. Entonces, también se les da la herramienta necesaria a los estudiantes para que estén preparados para el futuro, que es a través de la tecnología. Lógicamente, para que haya una transición efectiva, se tiene que tener en cuenta ciertas cosas que de pronto en el momento en que uno diga ¡Uy! Tengo ganas de hacer esto, pero tiene que estar bien hecho. ¿Cómo? Tenemos que considerar la comunidad, la universidad, la administración, la facultad y los estudiantes. Tiene que ser un proceso. También hay que tener en cuenta la tecnología. No todos tenemos el conocimiento necesario. Entonces, hay que prepararse para poder tener una práctica eficiente. Además, hay que tomar tiempo para diseñar bien, adaptar los materiales de una clase que es presencial, pasando por el proceso de híbrida a una clase totalmente en línea. Al final de todo, hay que evaluar si el proceso que hemos llevado a cabo valió la pena o si hay que cambiarlo, hay que adaptarlo, hay que mejorarlo. Es importante. Nada es una camisa de fuerza o que quede cuadrado, que ya. No hay nada más que hacer. Siempre hay algo que hacer, algo que adaptar, algo que agregar. Entonces, para empezar con la comunidad, podemos hablar de la administración. La administración es muy importante porque necesitamos el apoyo tecnológico. No es simplemente tener una computadora y que todo el mundo tenga la computadora. Hay que saber integrar esto de una manera bien hecha, como les dije anteriormente. Lo primero es escoger el programa que la universidad, todas las universidades tienen lo que decimos en inglés y lo puse ahí, un course management system, un sistema administrativo para estas clases. En el caso que estamos tocando hoy es LAMP, que creo que todos ustedes lo usan. Entonces, sea la facultad de biología, sea la facultad de idiomas, sea la facultad, cualquier facultad, la de leyes, todos utilizamos el mismo sistema. Entonces, es uniforme. Ahora, eso es importante tener también, tener un plan de acción de cómo vamos a hacer la transición de la clase presencial a la total. Ahora, también, lógicamente, hay que tener la participación activa de la facultad y también, como les digo, es un proceso. En nuestra experiencia aquí en la universidad, antes de adaptar cualquier tecnología, tenemos que saber si la facultad realmente quiere ser parte de este tipo de enseñanza. Entonces, hacemos encuestas, o sea, han hecho encuestas porque esto es un proceso continuo, se incentiva la participación voluntaria. No queremos exigirle a nadie que haga algo que no quiere. Entonces, a partir de esa participación sabemos que tenemos que organizar talleres, o sea, han organizado talleres para aprender las destrezas que se necesitan para adaptar las clases a parcialmente o totalmente en línea. También hay que tener en cuenta que el programa de clase o sílabos, que llamamos, tiene que cambiar de una clase presencial a una híbrida y, lógicamente, a una totalmente en línea. La clase presencial exige un sílabos, un programa de clase sencillo, porque yo veo a mis estudiantes y cualquier cosa que yo necesite cambiarse lo puedo decir en la clase. En la híbrida, pues igual también, pero en la totalmente en línea yo tengo que ser más detallada para que los estudiantes sepan qué es lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y cómo van a ser evaluados. Entonces, es muy importante entenderlo desde antes de comenzar a hacer cualquier transición. Bueno, para quien va toda esta tecnología, esta preparación y demás, es para los estudiantes, para que los estudiantes, pues, tengan otra manera de tomar clases. Entonces, tenemos que también medir la aceptación o el interés del estudiante para cuál tipo de tecnología prefiere. Entonces, podemos dividir a los estudiantes en cinco tipos diferentes. Los que prefieren la tecnología tradicional presencial únicamente, los que pueden tomar clases tradicionales o híbridas o los que también prefieren la tecnología totalmente en línea, o de pronto no prefieren y le da igual tomar una clase tradicional, una híbrida o una online. Pero también tenemos que tener en cuenta que puede haber gente que no entiende la tecnología. Entonces, tenemos que saber por qué, ¿no? Por qué tú prefieres la tradicional, por qué te da igual cualquiera o por qué no te puedes adaptar a ninguna tecnología. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, ya puedo entrar yo al ejemplo que les dije al principio de la adaptación a una clase, y es efectiva, a una clase de lengua, de cultura o de literatura, en el caso específico mío, en español, en la universidad donde trabajo actualmente. Entonces, tenemos como vehículo ALAMP para presentar el contenido. Y usted puede aplicar este concepto a cualquier clase, a la de matemáticas, a la de leyes, a la de biología, a cualquier campo de especialización. Y, como les digo, es una transición que yo recomiendo porque es la mejor de ir poquito a poco avanzando a la híbrida para saber cómo es que la vamos a adaptar a totalmente en línea. Bueno, y ahora viene la cuestión, ¿qué se puede incluir dentro de una página web o en su curso? Cualquier cosa que tengamos en la red, por ejemplo, ayudas pedagógicas como el centro virtual, o películas, aquí tienen varias películas de Almodóvar, cualquiera de estas. Incluso, por ejemplo, pinturas, cuestiones de arte, un periódico, un libro, aquí tenemos la portada original del Quijote de la Mancha, noticias, canales de televisión. ¿Quién no conoce YouTube? Lógicamente, Google, es una herramienta excelente. Para ayudarse en cuestiones pedagógicas, College Board, innumerables maneras de adaptar la tecnología. En cualquiera de los tres formatos, sea clase presencial, clase híbrida o totalmente en línea. Ahora, es importante ser selectivo. No puede uno poner cualquier cosa porque, igual que hay cosas muy buenas, también hay cosas, hay basura en el Internet, hay que ser selectivo. Entonces, esta selección de materiales también tiene que tener en cuenta qué tipo de estudiantes tenemos. Esta clase está dirigida para estudiantes de último año de secundaria. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la educación a nivel higher education, lo que se dice educación superior universitaria. Hay estudiantes que hacen, que estando en la secundaria, toman clases avanzadas en la universidad. O sea, tenemos ese tipo de público, o tenemos estudiantes normales de 18, 19, 20 años, o tenemos adultos que han decidido regresar a la universidad, o tenemos estudiantes con discapacidades como hace dos presentaciones, como la presentación anterior, el señor de matemáticas que explicaba algunos conceptos de esto. O tenemos todo este tipo de estudiantes en una misma clase. Todos estos detalles hay que tenerlos en cuenta. Entonces, después de saber qué público tenemos, hay que seleccionar el material. ¿Qué libro vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar un libro? Es una pregunta muy importante. Ahora, ¿cómo uno determina qué libro es bueno? Y hay que hacerse la pregunta, ¿qué hace un libro de texto efectivo? La respuesta es simple, que cubra los objetivos del curso. ¿Qué es lo que usted quiere hacer con ese curso? Y además de eso, que estimule al estudiante a aprender, que cubra los temas que necesito, que sea interesante y desafiante, que considere, por ejemplo, tener ejercicios o un cuaderno de trabajo, y que tenga un soporte o un apoyo online. Es muy interesante y muy importante en estos días. La plantilla del curso, en general, los cursos en LAMP tienen estas mismas características. Y voy a mostrar, por ejemplo, aquí dice programa de clases, lecciones, ejercicios, mensajes, todas estas cositas. Se las voy a mostrar, les voy a mostrar una clase que está en vivo ahora. Esta es mi clase de español 1. Como pueden ver arriba, yo todas mis clases las tengo en LAMP, por la administración de los cursos. Entonces, esta es la plantilla. Generalmente, en todos los cursos tengo anuncios, tengo tareas, tengo una sala de conversación, tengo foros, tengo donde yo administro las notas, tengo mensajes, bueno, en fin, tengo el programa de clases. Ahora ustedes dirán, ¿por qué en inglés? Desgraciado, bueno, agraciado, desgraciadamente. Tengo cursos, enseño cursos en inglés y en español, entonces, tengo que adaptarme. Estoy en Estados Unidos y tengo que respetar que hay algunos, hay muchos estudiantes que toman conmigo clases que no son bilingües o que no tienen por qué tener la información. Una cosa importante al enseñar totalmente en línea, pongámosle una cara detrás de la pantalla, demos la información específica, demos algunos puntos importantes de lo que va a encontrar en esta página. Como pueden ver, aquí hay un enlace a un sitio que ellos tienen que ir. Aquí tengo la información de los anuncios y cualquier cosa que yo necesite saber, por ejemplo, en los foros o en los mensajes. Los mensajes es como el servicio de e-mail del curso. Entonces, esa es la plantilla. Ahora, las lecciones, siguiendo con la presentación. ¿Dónde está mi presentación? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy, mi amor? A ver. Va, 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 va. Entonces, eso es la plantilla. Ahora, la lección. Lógicamente, como nosotros pedagogos sabemos que necesitamos una descripción de lo que vamos a tratar, objetivos, el contenido del curso, las tareas y la evaluación de esa lección. Ahora, al elegir un libro con soporte o con apoyo tecnológico, por ejemplo, yo uso My Spanish Lab y puede ser My Biology Lab, My Math Lab. Este es el soporte que da Pearson, que es una de las editoriales. O, igual también puedo estar asociado con un e-pack, electrónico, un paquete electrónico. En este caso, por ejemplo, en mi clase de español comercial, que utilizo este libro que ven ahí, este enlace me lleva a un sitio que acompaña el texto. Entonces, yo puedo tomar ejercicios, asignar tareas. Otro recurso online que es importante, juegos. En este caso tenemos flashcards y el libro está ahí. Otros recursos, tenemos la página de la universidad, la Real Academia de la Lengua, bueno, todos estos sitios que son importantes tenerlos y hay que ser selectivos, como les dije antes. Ahora, en el momento en que usted, por ejemplo, escoge un e-pack o una página web, tiene que pensar, en el caso, por ejemplo, de My Spanish Lab, que yo voy a tener un banco de ejercicios de, bueno, muchas ayudas pedagógicas. Entonces, tengo que considerar qué es lo que voy a seleccionar. Es conveniente porque está 24 horas al día, 7 días a la semana, la calificación es inmediata y sabemos, los estudiantes reciben, digamos, que comentarios inmediatos cuando hacen sus trabajos. ¿Cuál es el propósito de esto? Es darle una alternativa al estudiante, brindarle mucha más práctica, el acceso a cualquier día, en cualquier momento, a cualquier hora, y hay herramientas que le sirven al profesor y a los estudiantes en la cuestión de evaluación inmediata. Hay problemas que se pueden presentar con estas tecnologías, hay mucho más material de que uno puede cubrir, hay errores que se pueden, la tecnología es normal que se encuentre, enlaces defectuosos que hay que chequear, pero, y hay algunas preguntas que se deben reformar para poder hacer lo efectivo. Entonces, ¿qué hay que hacer en el proceso? Hay que crear un master course, un curso master, donde usted pueda incluir todos los videos, folletos, lo que sea, determinar los capítulos que van a enseñar, seleccionar el material y los ejercicios. Después de eso, tenemos que ver cuántos ejercicios, o sea, hay que seleccionar qué es efectivo, corregir cualquier problema que tenga de audio o los enlaces que no lleven a ninguna parte, agregar otros sitios, no hay que quedarse solamente con un sitio, se pueden ir a otros sitios. Ahora, hay que ver qué conocimiento tiene el... Tienes unos cinco minutos más para que vayas calculando. Bueno, sí señor, ya casi voy para allá. Tenemos que saber, el estudiante, qué conocimiento tiene la tecnología y si les recomiendo que la tercera clase que tengan, si es una clase híbrida, entren con ellos a la página, que naveguen la página con ellos. Y en las clases totalmente online o híbridas, que se le brinde siempre apoyo al estudiante, que él sepa que él no está solo en este viaje, porque como no hay presencia, supuestamente no hay presencia. Entonces, hay que seleccionar, en cuanto al estudiante, qué es lo que vamos a... ¿Cómo va a ser la participación del estudiante? Les pedimos que den sus sugerencias para videos, presentaciones, música, películas, todas estas cosas que hagan el proceso de aprendizaje más efectivo. Ejercicios, hay proyectos en grupo, foros interactivos, videoconferencias, y muy importante, hay que ofrecer que uno está ahí en la oficina virtual, dando horas de oficina. ¿Qué es importante? En la evaluación, ahora, ya se dictó el curso, ahora vamos a ver si fue efectivo. El punto más importante en cuanto a esto es que se haya logrado el objetivo. El objetivo es que aunque no me vean los estudiantes, si no vengan a clase, estén aprendiendo igual que si me vieran en clase, y que utilicen el tiempo efectivamente. Los resultados de todo este proceso, ¿qué es? Que el estudiante puede elegir tres tipos diferentes de aprendizaje. Se tienen cursos máster que se pueden adaptar dependiendo de las necesidades. La administración del curso se simplifica porque se puede documentar que el estudiante estuvo presente cuando debería ser online. Los materiales del curso están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Las evaluaciones, la evaluación se hace mucho más fácil para el proceso de calificación, tanto para el estudiante como para el maestro. Hay algunos artículos interesantes en Google Scholar. Esta presentación yo la comparto a ustedes, entonces ustedes pueden acceder a estos enlaces y aprender un poco más con respecto a la educación online como transición. Eso es todo lo que les tengo. Si hay algún tiempito extra, me gustaría, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto en este momento. Y gracias. ¿Diego? ¿Aló? Gracias a ti, Adelia. Muy interesante. Sí, hola, ¿me escuchas? Gracias a ti. Sí. Y si alguien tiene alguna pregunta, la puede poner ahora en el panel de preguntas o en el foro de la charla que va a estar en el Trae y Sakai, al que tenéis acceso. Mira, hay una aquí. Si no, ok. Lo que pasa es que es una pregunta que me temo que la respuesta puede ser larga. Entonces, bueno, yo te la digo y dices algo cortito, pero yo creo que esta es buena para hablarla en el foro. Dice, ¿cuál ha sido la experiencia al hacer esa transición usando Sakai? Me imagino que comparado con otros. Todo, todo, miren, hablando de Sakai, aquí está mi página. En realidad yo tengo dos páginas, MySpanishLab, que está aquí. ¿Ok? Tienes que cambiar de pantalla, Adelia, para ver la otra. Estamos con el PowerPoint. ¿Cómo hago eso? ¿Aquí? Compartir pantalla. Tienes que parar, seleccionar la otra pantalla y... A ver, eso está un poquito más difícil. Ya. Ah, ya, 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 entiendo. Entonces, voy a mostrarles aquí. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ahora durante unos segundos y luego ya coge la otra, ya está. Ok, sí. No, pero esta no era la que yo quería mostrar. La que yo quiero mostrar es... Esta. Esta es la página de MySpanishLab que yo utilizo. Entonces, por ejemplo, en esta página yo coloco mis ejercicios. Si yo hago clic aquí, este es un curso en vivo. Entonces, yo sé... Yo aquí coloco los ejercicios que el estudiante tiene que hacer, los capítulos. Por ejemplo, en este caso es un examen que ellos están tomando en este momento. Entonces, también en esta página yo dejo algunas cosas que tienen que hacer creativamente y tengo que calificarlas. Al momento de calificar, por ejemplo, yo les voy a poner aquí antes de que me... Quiero compartir esto con todos para que vean cuál es la participación activa del estudiante. La participación activa del estudiante. Aquí. Fíjense, este es un ejercicio... Vamos a ver si lo pueden escuchar. Aquí yo tengo que calificar, yo tengo que dar una nota aquí. Esta es la pregunta que el estudiante recibe. Esto es en cuanto a la familia. ¿Tienes una familia grande o pequeña? Escuchan. Ahora, ellos cogen, entran aquí y esta es la respuesta que la estudiante me da. Pongan atención. Mi familia es grande. Sí. Entonces, yo califico basado en lo que el estudiante dijo. Entonces, es una manera muy, muy buena de que el estudiante participe, el estudiante participa. Porque, digamos, da la oportunidad y tienen que hacerlo. De pronto no les da pena hablar en la clase presencial. Online nadie los está viendo. Entonces, la participación es mucho más grande. Y yo puedo tener este tipo de ejercicios. Adelia, tenemos que acabar hoy porque tengo que empezar la otra sesión. Entonces, muchas gracias, Diego, por administrar los paneles y espero todas sus preguntas. Y fue un gusto haber asistido y presentado por primera vez en una conferencia virtual. Gracias, Diego. Gracias, gracias a ti. Un saludo. Pues queda grabado esto.